Sácame lo que me cago Más grande, me está reviendo la crica Ese bicho es cabezón, con mi madre no lo aguanto Papi saca lo ligero, mira que me estoy cagando Ese bicho es cabezón, con mi madre no lo aguanto Papi saca lo ligero, mira que me estoy cagando El merengue del bicho grande, este es el bichu, el merengue bichu es este Quítenme en este animal, acá ve coma y felipa Mire que ese bicho es grande y me ha revuelto la tripa Quítenme en este animal, acá ve coma y felipa Mire que ese bicho es grande y me ha revuelto la tripa Casi nada lo que le tenía metido, veinticuatro pulgadas con dos pa' bailén Suéltame ya condenado, me pedía por mi madre Porque la próxima vez te lo metes a tu madre Suéltame ya condenado, me pedía por mi padre Porque la próxima vez te lo metes a tu madre Cuando se salió debajo de aquel bicho cabezón Por el roto que dejó, le cabía un zapacón Cuando se salió debajo de aquel bicho cabezón Por el roto que dejó, le cabía un zapacón